hola que tal amigos de youtube bien es un nuevo tutorial bueno esta vez es sobre una impresora para saberla recargar ya que mi tinta negra esta casi por terminarse no puede llegar por debajo de esta linea si no el equipo puede estropearse todavía tiene suficiente margen de de tinta las otras están relativamente bien tengo con el equipo aproximadamente un año y pues la que más he gastado es la tinta negra es una Epson L3110 y bueno vamos a proceder al al rellenado de de los tanques compre la tinta original ya que se me hizo un producto bastante accesible yo la abrí me falta sacarlo de la bolsita de de aquí y bueno lo primero que tenemos que hacer es apagar el equipo y ahora voy a pausar un poco el video para poder abrir mi mi tinta por cierto esta tinta tenemos que tener cuidado de no apretarla y de no agitarla esta tinta no se tiene que agitar según las instrucciones vamos a seguir el procedimiento que indica el manual así que la abrimos con cuidado para poder llenar los tanques de inmediato de inmediato bueno ya saque mi tinta Epson y ahora voy a proceder a abrirla bien una vez abierta tenemos que tener cuidado de no meterle el dedo y vemos que tiene una forma aquí en la parte superior que debe de coincidir con la forma de de nuestros de nuestros rellenos aquí debemos es lo mismo para todas las tintas solo tenemos que ir acomodándola de acuerdo al color de la tinta en este caso es la negra la abrimos y tenemos que posicionarla sin apretar debe de caer prácticamente sola entonces voy a proceder a realizar ese movimiento vamos a ver si va así no se escurre la tinta hasta que está dentro de el dispositivo ahí está creo que ahí está muy bien y ahí podemos escuchar que está llenando podemos verla aquí abajo también y hay que esperar a que se llene se va a detener solo hasta que llegue a este punto listo eso es todo y bueno ahora retiramos el bote sin apretarlo vemos que no escorre nada no limpiamos nada y cerramos la tapita ahora podemos cerrar nuestro nuestro bote y guardar lo que nos haya sobrado en dado caso que nos haya sobrado algo yo creo que ahorita si me sobró un poco bueno y ahora procedemos a encender el dispositivo y listo eso sería todo lo que nos hallamos